¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un clip más de los videos que hago para ustedes comentando las películas del cine mundial y particularmente del cine mexicano que son verdaderas joyas que no todos conocemos y que vale toda la pena del mundo conocer. Así que bueno, hoy voy a platicarles de una película de la que me da mucha emoción platicarles porque es ni más ni menos que del grande, del enorme, del chulísimo Jaime Humberto Hermosillo, director mexicano y bueno, esta película es de 1985 y se llama Doña Erlinda y su hijo. Y bueno, no solamente me da mucha emoción hablar de esta película porque es de Jaime Humberto sino también porque es una película que tuvo como gerente de producción al mismísimo Guillermo del Toro siendo por supuesto el muy chiquito y además la protagonista es la mamá de Guillermo del Toro, Guadalupe del Toro, interpretando el personaje de Doña Erlinda. Entonces, bueno, además esta película también tiene muchas razones, ¿no? Por las cuales emocionarnos. Otra particularidad de esta película es que es la primera cinta mexicana en la que se aborda una relación homosexual. Es la historia de dos chicos que están enamorados, bueno, de dos hombres, ¿no? Dos hombres que están enamorados. Pero además en esta película vemos realmente contacto entre los actores, entre los personajes. No son besos insinuados, solamente marcados, ni tampoco un encuentro sexual apenas marcado. No, 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 no. O sea, no es porno soft, no. Sin embargo, las escenas en las que ellos interactúan, en las que ellos tienen contacto sexual, es muy, muy obvio. Y también hay besotes, o sea, bien, bien dados y faje bien chido. O sea, nada tibio, sin miedo al éxito. Esta fue la primera película en México que habló del tema homosexual y que no fue así el besito de, ¿no? O apenas marcado. No, no, no. Con todo. Sin miedo al éxito. Y la verdad es que está bien chido. Este, el que haya podido existir ya en 1985 una película que hablara de este tema y que hablara fuerte, ¿no? Bueno, también otra peculiaridad de esta película es que tiene a Guillermo del Toro en una de las escenas, hace un cameo. Hay una escena en la que, ahora ya les contaré, están en Chapala los involucrados en esta película, que básicamente es Doña Erlinda, Ramón y Rodolfo, están en Chapala. Y allí, este, bueno, hay una bandita que está tocando, una bandita de rock. Y además, hay pues gente en otras mesas, ¿no? Y en una de esas mesas aparece Guillermo del Toro, él llega con otras dos amigas. Y luego está bailando, bebito del toro. Voy a dejarles aquí la imagen. Y, bueno, otra peculiaridad, es que tiene muchas, ¿no? Pero bueno, otra peculiaridad de esta cinta es que también, ya ven que les decía que hay un grupo de rock que está ahí en Chapalita. Este, y está, este grupo se llama Madres y Comadres. Era un grupo de rock de Guadalajara. Y ahí estaba Aldo Acuña, quien ahora está en La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, ¿no? Bueno, entonces, ya acabé con peculiaridades, casi siempre las dejo al final. Pero bueno, y quise iniciar contándoles estas peculiaridades de la película. Bueno, ahora sí les voy a platicar de qué va Doña Erlinda y su hijo. Como ya les dije, pues, evidentemente, ustedes saben que es una película de un aparejo homosexual, por lo que ya les platiqué. Bueno, sí. Fíjense que Rodolfo es un médico, este, un, de hecho, es un pediatra. Muy shido, ¿no? Muy, muy, muy pro en la ciudad de Guadalajara. Y él tiene un amorío con Ramón. Ramón es un chavito que está estudiando música y, pues, nada, que están enamorados. O sea, de hecho, en la primera escena vemos cómo Rodolfo llega a visitar a Ramón a la pensión en la que vive. Y, órale, ¿no? Y qué hubo, o sea, sin miedo al éxito, ¿eh? Desde la primera escena se dan sus besotes bien dados. Y entonces tú, ah, qué bien, ¿no? O sea, que viene en el sentido de, oye, o sea, qué chido ver una película que, insisto, en 1985 ya se, o sea, ya hablará de manera contundente del tema. Bueno, entonces, Rodolfo tiene una mamá, que es Doña Erlinda. Entonces, fíjense que es un personaje bien bonito porque, bueno, toda la película está bien interesante y bien bonita y bien peculiar y todo. Porque, ¿saben? Hay una situación que, obviamente, Doña Erlinda se da cuenta que su hijo es gay. Y, sin embargo, Doña Erlinda también trata de que su hijo se case. O sea, le está presentando a chicas, lo obliga de alguna manera que invite a chicas a salir, aunque descubrimos en la película que ella bien que sabe que él es gay y bien que sabe que Ramón es su pareja. Y fíjense, está bien chido porque Doña Erlinda, a lo largo de la película, es súper gentil con Ramón, con la pareja de su hijo. Pero, e incluso, bueno, a ver, esperen. Es que quiero decirles que Ramón vive en la pensión, Rodolfo, pues, vive con su mamá. Doña Erlinda siempre muy gentil con Ramón. Es allí cuando, bueno, en estos primeros minutos vemos cómo salen los tres, cómo se llevan perfecto. Van a Chapala, se la pasan muy bien. Doña Erlinda se lleva muy bien con Ramón, todo perfecto. Y entonces, en algún momento, Doña Erlinda le dice a Ramón, oye, Ramón, ¿por qué no te vienes a vivir a la casa? Y Ramón, así como de en serio, sí, sí, sí. Porque, bueno, Ramón en algunos momentos se queja un poco de la pensión, a lo mejor que no sabe tan rica la comida que le dan. Y Doña Erlinda, que es muy buena cocinera, le dice, pues, vente aquí a vivir con nosotros. Y sí, se la cumple. O sea, de así de, vente a vivir. O sea, también como que lo orilla un poco a Ramón a decir, ok, me voy a vivir con ustedes. Y ella, o sea, vemos cómo en algún momento ella se da cuenta, cuando ellas están haciendo ejercicio, de que, de que, ¿qué hubo, no? De que, ahí están. Y Doña Erlinda se hace la tonta. Ella llega con su vasita de, con su jarrita y sus vasitos de agua fresca. Y órale, tome su agüita porque se me están deshidratando ahora que están haciendo ejercicio. Pero al mismo tiempo, Doña Erlinda, les digo, está orillando a su hijo Rodolfo a que salga con una niña a que se case. Y bueno, finalmente él conoce, o bueno, de hecho, desde el principio de la peli vemos a Olga, que es como la niña que le elige. Y, este, y pues nada, que estamos viendo todo ese drama, ¿no? Porque, pues, Ramón se siente súper mal, porque vive con él, fornija con él, lo ama, se aman. Y al mismo tiempo tiene que aguantar, o sea, y él también quiere, obviamente, a Doña Erlinda, porque Doña Erlinda lo trata así súper bien. Y le dice, tú eres de la familia, tú eres así como mi hijo, o sea, ¿no? Entonces, imagínense el estar tan bien y al mismo tiempo tan mal en una casa. Porque, pues, está muy bien cobijado con ellos, tiene ahí a su amor. Y, sin embargo, tiene que ver cómo su amor se compromete y se casa. Y luego hasta tienen un hijo, o sea, Rodolfo con Olga. Y, y también es muy interesante cómo Doña Erlinda sigue manteniéndolo, perdón, en la casa. Por, a Ramón, o sea, porque Rodolfo y Olga se casan y se van a su, a su casita, ¿no? A su depa. Y Ramón, o sea, Doña Erlinda le dice, Ramón, tú te quedas conmigo. Y cuando se van a, al, a la luna de miel, ¿no? Este, Rodolfo y, y Olga, tú le, le dice, le dice a Doña Erlinda, tú no te preocupes, Ramón, ni te pongas triste. Porque tú y yo vamos a salir a pasear, no te preocupes, todo corre por mi cuenta. Porque Doña Erlinda es como de, de, de lana, ¿no? ¡Vente! Este, y, 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 o sea, y lo acerca tanto, ¿no? Que, que, que Ramón, o sea, Ramón realmente ya se vuelve parte de la familia. Y ya no quiero comentarles más. Ustedes véanla. Es una película bien interesante porque en algunos momentos tú podrías decir, ay, esta Doña Erlinda, ¿qué no entiende? Pero claro que ella ha entendido todo, todo. Y prepara todo, todo. Para que su hijo sea feliz. Pone todo en la mesa. Todo. Ella mueve los hilos. Para que su hijo Rodolfo sea feliz. Y que además, Olga y Ramón también lo sean. Es muy interesante esta película. Ojalá la vean. Aquí les dejo el link. Es una verdadera chulada. De Jaime Humberto Hermosillo. Jaime Humberto murió el año pasado, en enero de 2020. Y bueno, hasta donde esté. Por supuesto que todos los que gustamos de su cine, de sus historias, le mandamos todo el agradecimiento y el amor del mundo por lo que hizo en nuestro cine mexicano. Una verdadera chulada. Doña Erlinda y su hijo. Masterpiece del cine mexicano que no pueden perderse. Aquí les dejo el link. Así que bueno, este... Ya, no, perdón. Esperen, ya iba a despedirme y no les he dicho. Marco Antonio Treviño hace a Rodolfo. Arturo Mesa hace a Ramón. Guadalupe del Toro hace a Doña Erlinda. Y Leticia Lupercio hace a Olga. Y bueno, ya les dije, está Memito del Toro ahí haciendo su cameo. Y como gerente de producción. Así que ahora sí, ya me despido. Aquí les dejo el link. Les mando un montón de besos. Los quiero muchísimo. Sobre todo ahora que hablé de Doña Erlinda y su hijo, creo que los quiero más. Es que qué belleza es esa película. Vayan a verla. Así que nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Irmario Lindo. Cuídense mucho. Bye.